¿Está cansado de pasar solo en las frías y duras noches de invierno sin nada que estrujar? ¿Sus figuritas son demasiado duras y pasan de usted? ¡No se preocupe! ¡Tenemos la solución! Adopta un esoveri Son blanditos, cariñosos y siempre están felices ¡Pero cuidado! Antes de adoptar uno, debes saber cómo cuidar a estas maravillosas criaturas A veces puede parecer que su nesoveri pasa de usted, pero en realidad son criaturas sunderes Así que no olvide hacer feliz a su nesoveri con una buena horda de mimitos Es importante sacar de paseo a tu nesoveri Estos se sienten especialmente cómodos en lugares como salones manga Debes respetar la actividad de su nesoveri, ya que nunca sabemos con qué nos podemos encontrar Recuerde, son criaturas físicamente activas Así que mantenga en forma a su nesoveri llevándola al lugar donde éste pueda ensayar sus pasos de idol característicos de esta especie ¡Gracias por adoptar un nesoveri! ¡No se arrepentirá! ¡Gracias por ver el video!